Tu amiga no soy, ni nada de eso ¿Quién te pensas que sos? Pienso entonces soy Tu amiga no soy, ni nada de eso ¿Quién te pensas que sos? Pienso entonces soy Espera, ¿qué te pensas? ¿qué estás diciendo? Deja de decir mi nombre por todos lados No somos nada parecido No hables de mí como si fuera yo En la cima del mundo, pero es todo falso Tu mundo es un ideal Así que anda a jugar, en serio me da igual Saluda por mí, pero escucha Tu amiga no soy, ni nada de eso ¿Quién te pensas que sos? Pienso entonces soy Tu amiga no soy, ni nada de eso ¿Quién te pensas que sos? Pienso entonces soy No quiero que te pongas junto a mí No somos igual, entonces yo No quiero pelear, así no ven Odio encontrar Rumores, rumores, rumores No tienen sentido y se van al olvido Charlas, charlas, charlas Cuando hablan de ti me hago la que no vi Así que anda a jugar, en serio me da igual Saluda por mí, pero escucha Tu amiga no soy, ni nada de eso ¿Quién te pensas que sos? Pienso entonces soy Tu amiga no soy, ni nada de eso ¿Quién te pensas que sos? Pienso entonces soy Lo siento Creo que no escuché tu nombre Lo siento Creo que no escuché tu nombre Tu amiga no soy, ni nada de eso ¿Quién te pensas que sos? Pienso entonces soy Tu amiga no soy, ni nada de eso ¿Quién te pensas que sos? Pienso entonces soy ¿Quién te pensas que sos? Pienso entonces soy Te pensas que sos? Pienso entonces soy Tu amiga no soy, ni nada de eso